Siento el futuro Dentro de mí Acelerar mi corazón Anestéciame Para dormir Yo ya no quiero sentir dolor Nadie me espera Y es igual Tal vez no quiera Sentir nada más Yo vi la muerte Resucitar Vestida para enamorar Sus labios pueden Besar el sol Y congelar tu corazón Nadie me espera Y es igual Tal vez no quiera Sentir nada más En el camino Perdí la fe Envuelto en mi prisión de pie Tal vez no sepa Tal vez no sepa Volver atrás Nadie me espera Y es igual Nadie me espera Y es igual Tal vez no quiera Sentir nada más Nadie me espera Y es igual Tal vez no quiera Sentir nada más Tal vez no quiera Al más Olver atrás Gracias por ver el video.